Hostias, tío Ay, qué guapo, tío Vamos a ver Hostias A ver Creo que se escribió así, tío Ay, qué bueno, tío Creo que se escribió así Si, si no, bueno Oye, negro, tío Pero le voy a escribir ya Ay, por favor No puedo más, te lo juro Me duele todo, eh Bien, Mostra, aquí andamos, tío ¿Te quieres unir aquí a un Gartic Fong? Escríbenos, ah, ya está Oh, tío Es que no me toca No me toca una fácil Pero ni para atrás, eh Bueno, yo Pues el ritmo, eh La tela, eh Bueno Vale, creo que esta vez me da tiempo No me toca unirá ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Madre de Dios Vaya puta mierda ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Vamos a ver Vamos a ver Miedo me da el segundo, imagínate O también, tío Bueno, espérate No, no, no me lo creí Ya verás No, tío, no En serio, eh Vamos a ver Vamos a ver Podrías poner un poquito más de tiempo ¿Quién ha hecho esto? Estudio Estudio Ay, mi madre No, espera Espera, no me gusta nada Este aspecto No, tío Ay, coña No, 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 no Joder Guachabal Guachabal Uff Hoy me cago en mi vida No, tío Qué puta mierda Guachabal, qué complicado Guachabal Eh, guachabal 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 Es muy jodido, eh No, qué va No, qué va Vamos allá Yo creo que aquí está el nivel Para arriba ya, eh Está subiendo el nivel, eh Ya nos quedamos sin frases graciosas Ahora ya es Parece que es venganza todo Mirando por la ventana No, no, yo tengo muchas ¿Tú las crees? ¿Cómo? Yo Mirando por la ventana La respuesta es Ray Cuadra de 5 Madre mía, en serio Lo siento Mi amigo Paul Ay, qué bueno Pero esto, Caricel, me cago en mi vida Es una señal de mareado Me da Adestruz haciendo el pino Ya Buah, es que queso mal Lo siento el que le tocó, ahí Bueno, bueno Buenísimo, eh Buenísimo Buenísimo Pájaro estrellándose contra el suelo Me da No la vamos Se estreían dos en Guazone Ah, es verdad Un día, qué bueno Y puede ser tan creventia, eh Vamos, Johnny Está guapo, eh J y Doom Wolf peleando en un ring de boxeo Joder No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Télea de ceros en la gueto En la gueto En la gueto ¿Y eso qué es? ¿Gupi Dash? Perro de fiesta Es que mira, puso la... Yo no entendía lo de Jim Digo, gimnasio y J.B. Y lo dijo, hostia, hay que joderse Vaca tocando el violín Es que, tío, que este también es el violín ¡Oh, cómo un librador esto, chaval! El violín Y punto Vaca tocando la guitarra ¡Uy, casi! Este es buenísimo ¡Una vaca tocando la guitarra en el Oktoberfest! ¡Muy bueno, hostia, tío!